Este 8 de marzo salimos a las calles en todo el mundo por nuestros derechos. Ni una menos, vivas nos queremos. La violencia machista nos mata. Y los gobiernos hablan, pero no actúan. Exigimos presupuesto bajo control de las organizaciones de mujeres. Aborto libre, legal, seguro y gratuito. La ola verde avanza. Y no vamos a parar hasta conquistar nuestros derechos en todo el planeta. Mi cuerpo, mi decisión. Para la equidad salaria y para el acceso al trabajo. La pandemia ha aumentado las inégalidades que sufren los trabajadores y trabajadoras. La feminización de la pobreza. Y ha aumentado el equilibrio salario entre las mujeres y las hombres. La pandemia ha aumentado muy fuerte las violencias contra las mujeres. La socialización del trabajo doméstico. Doble jornada escolar y apertura de jardines de primera infancia. Comedores, lavaderos y geriátricos comunitarios de calidad. Salario y jubilación para amas de casa. Eso que llaman amor es trabajo no pago que los estados y las patronales deben costear. Y en medio de una pandemia exigimos vacinas para todos ya. Que se rompan las leyes de patentes en todos los países y que los estados produzan las vacinas necesarias para toda la población. Luchamos por sistemas únicos y universales de salud. Porque en nuestras vidas valen más que sus ganancias. Y atención en salud es un derecho universal. No para que se respeten y garanticen los derechos humanos y la autodeterminación y la libertad de los pueblos. Educación sexual integral con perspectiva de género y diversidad sexual en todas las escuelas, en todos los niveles educativos. Estado y iglesia, asuntos separados, por la anulación de los privilegios y subsidios públicos a las instituciones religiosas y a la educación religiosa y privada. Quien quiera un cura, que se lo pague. Igualdad de derechos a la comunidad LGBTI+, llega de perseguición policial, crimen de odio y discriminación. Cota laboral y ley integral trans ya. Porque la violencia es el sistema, nos revelamos contra el patriarcado y contra el capital. Este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, volvemos a las calles por todos nuestros derechos. Contra sexismo y capitalismo, por igualdad y socialismo. Long live International Working Women's Day.